hola esperamos se encuentren muy bien con este breve tutorial vamos a aprender cómo podemos registrar nuestra cuenta de correo institucional en una por ejemplo de gmail es importante destacar que cuando utilizamos la cuenta institucional en la cuenta oficial de la universidad por tanto es esencial que la usemos es decir esto que vamos a hacer es solamente para que nos lleguen copias del correo que lleguen al correo institucional pero el medio de comunicación oficial es el con el correo de la u como tal el que tiene arroba castro carazo punto hace punto ser entonces lo que vamos a hacer es que lleguen copias al correo de gmail y para ello vamos a hacer lo siguiente en nuestra cuenta de correo de gmail lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha de la pantalla y ahí vamos a seleccionar la opción que dice ver todos los ajustes una vez que estamos ahí vamos a seleccionar la opción que dice cuentas e importación y después marcamos la opción de importar correo y contactos entonces marcamos el título que aparece ahí se está señalando y en esa ventanita emergente lo que vamos a hacer es digitar nuestro correo institucional una vez que lo hemos digitado presionamos el botoncito continuar ahora nos va a pedir que digitemos nuestra contraseña entonces ponemos nuestra contraseña y abajo donde dice nombre de nombre de usuario pop ponemos la extensión arroba castro carazo punto ac punto ser una vez que hemos añadido ya el correo y la contraseña como vimos acá lo que tengo que hacer es sustituir este texto que aparece aquí entonces voy a poner en lugar de este otro lo que aparece aquí outlook punto office 365 punto com y el puerto tengo que presionar donde dice editar entonces presiono editar y selecciono la opción que dice 995 una vez que he puesto 995 marco usar SSL y presiono continuar reiteramos tal vez sean muchos pasos por tanto insistimos en que si se les complica mucho mejor usar la cuenta de correo institucional Castro Carazo para enviar y recibir pues es el medio oficial y presionamos continuar y esperamos un momentito una vez que ya está listo presionamos donde dice comenzar importación y esto valida que en efecto me vayan a caer los correos entonces va a tardar un poquito como dice aquí dependiendo de los mensajes que tenga sin embargo lo que vaya a recibir y todo me va a ir llegando poquito a poco pero esta es la forma en la que se configura le presionamos aceptar finalmente y después lo que hacemos es que en pantalla bueno voy a proyectarlo nuevamente vamos a tener entonces ya el correo migrándose poquito a poco entonces para salir de esta ventana nada más lo que le decimos es en el gmail clic a recibidos y ahí poquito a poco se va a ir alimentando bueno yo aquí tengo unos correos de ejemplo que son de mi cuenta de gmail pero poquito a poco ahí se va a ir alimentando esto entonces hay que esperar poco a poco y cualquier consulta o comentario con mucho gusto nos la pueden hacer llegar muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!